Claro, y estamos chequeando los teléfonos, estamos mirando agenda porque tenemos cosas para proponerte porque este fin de semana, atenti, se vienen cosas de las buenas, ya nos están mal acostumbrando estos abandijas. Ahora después queremos que no nos bajen el nivel. Continuamos con diálogos con el cine, así que Manu queremos saber qué va a pasar este fin de semana, estamos acá muy expectantes. Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Sí, preparándonos para esta nueva función del ciclo, y en este caso, bueno, va a ser el sábado 17, 19 horas, en el Hotel Algeciras, el Salón Atlántico del Hotel Algeciras, como lo hacemos siempre, y en este caso con la visita de Alemania, un país que lo veníamos esperando ya y estaba dentro de la programación, así que nos confirmaron la posibilidad de estar presente este sábado. Con una excelente película que además habla de un director alemán, de un director de cine alemán que muchos lo conocieron a través de una película suya, si bien filmó muchísimo, tiene una vasta filmografía, pero hay una película suya que llegó mucho a nuestro país y que nosotros tuvimos la posibilidad, en lo que fue Pantalla Pinamar, en una de las ediciones del festival, de presentarla, que es Metrópolis, el director de Metrópolis, que es Frick Lang. Esta película está basada fundamentalmente en él, como director de cine, tiene una parte documental y una parte que es de ficción. Manu, ¿de qué año es la peli? De 2014, fue filmada entre el 2014 y el 2016, pero filmada íntegramente en blanco y negro. Él como personaje era un tipo de vanguardista, digo, viendo... Era un vanguardista para la época. Imágenes que vemos acá de la peli dan cuenta de esto, con algunas escenas que seguramente haciendo referencia a Alien como muy potente. Sí, porque además era un... digo, porque no vive, era un director de cine que se ocupaba fundamentalmente del cine negro. Sí, mirá, están haciendo la chanchada ahí, imagínate, es una cosa que... Lo que pasa es que la película está, como te decía, basada en dos momentos. Una es el director de la película, que no lo voy a mencionar porque alemán no hablo. Sí, estoy practicando. A los alemanes, lo que se preocupó es en mostrar la figura de Frick Lang, quién era Frick Lang, a través de una búsqueda que va realizando Frick Lang en el año 1930. La película está ubicada en el año 1930, con un proyecto que tenía para realizar su primera película sonora. Y entonces ahí se encuentra con un hecho, un hecho real, que es el de un múltiple asesino. Y él empieza a investigar esa situación, ese hecho que había acadecido del múltiple asesino. Entonces la película se centra en la figura de Frick Lang, pero por otro lado en este hecho puntual, que es la búsqueda de ese múltiple asesino. Y que muestra lo que es la República de Weiner en ese momento, en 1930. Y cómo se va desentrañando ese hecho homicida que ocurre en esa ciudad. Y como te decía, está ubicada en 1930 y está toda filmada en blanco y negro. Bueno, diálogos con el cine. Esto va a ser en Algeciras, a las 19 horas, la Embajada de Alemania, junto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica. Te invitan a la proyección del film que Manu nos está explicando acá. La verdad va a ser muy interesante. Tenés que retirar las entradas por Bunge 472 Local 5, ahí en el paseo del reloj de la sede de la Asociación Hotelera Empresaria. Bueno, la posibilidad, aparte, después de compartir una comida... Agape iba a decir, pero se dice Agape, no sé, porque cuando viene la gente de la cultura... No, porque ya es posterior, es finalizada la película. Esto es antes del coso, claro. Es finalizar la película. Acá la gente te dice, aparte después hay un morfi riquísimo. Y yo digo, no, por favor, que esto es una cosa... Vienen gente de la diplomacia. Vamos a tener la visita de la agregada cultural de la Embajada de Alemania, de Ulrich Hermel, que es el representante de la Cinemateca Alemana. Sí. Y un representante, obviamente, como ocurre en todas las funciones, un representante de la UCEMA, que es la universidad que acompaña a la Asociación Hotelera como organizadores de... Un laburo muy pido en la casa de la universidad. Y ya para el próximo mes, septiembre, ya tenemos definido qué país nos va a visitar, que en este caso va a ser España. Uy, qué buena duda. Ya nos confirmó la Embajada de España que en septiembre ellos pueden estar acá en Pinamarca. Qué laburo tan copado. Vos sabés que ocurre frecuentemente que desde las asociaciones civiles, más allá que esta es una cámara empresaria, pero no es una ONG, se da un aporte a cuestiones de la cultura. Y muchas veces nos pasa que por la situación de crisis, a veces hacemos más, viste, actividades, viste, más para el Día del Niño, que está buenísimo también, más de contención. Y a veces queda un poco relegada gente que quiere disfrutar de la cultura y no tenés la posibilidad de irte ni a mar de las veces para ir a ver una obra. Así que la verdad que el aporte que se realiza, más allá que después esto tiene que ver con apuntalar actividades turísticas, pero más allá de eso... No, 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 pero vale lo que vos decís y me permite expresar lo que vengo diciendo de hace tiempo. Para mí, realmente que una institución como la Asociación Hotel y Gastronómica, que tiene otra tarea, que tiene otra tarea, no puntualmente de lo cultural, si bien el turismo y cultura y la cultura es turismo para nosotros como centro turístico, pero que hayan puesto todo su esfuerzo en acompañar esto, en decidir organizar esto, es muy valioso. No hay prácticamente instituciones que se ocupen de la difusión y del fomento de la cultura, o a través de una disciplina como en este caso que es el cine. Así que te agradezco que lo hayas mencionado porque realmente es muy valioso lo que está haciendo la Asociación Hotel. Muchas veces pasa, el programa nuestro tiene una tónica majocosa, pero la verdad que puntualizar este tipo de cosas me quedé sin tiempo. Ves, Gusti, ves por qué la cultura está en crisis por gente como vos, que está con el Fortnite ahí. Todo el día en Tinder ahí buscando cita. Manu, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias y no perdérselo que está buenísimo. Exacto. Bueno, final.